Cada vez son más los alumnos que apuestan por el programa de doble grado entre UCIL y San Ignacio University, que permite obtener un bachillerato peruano y otro norteamericano. A continuación veamos los detalles de la última ceremonia de graduación. 77 alumnos formaron parte de la cuarta promoción del programa de doble grado entre la UCIL y San Ignacio University, en una ceremonia que contó con la presencia de las principales autoridades de ambas instituciones. Hay unos que son del grado asociado, que es el primero, después se graduó de bachillerato, y también tenemos por esta primera vez alumnos del MBA de San Ignacio University. Hoy contamos con la participación de nuestros alumnos graduándose en un programa de doble grado, que significa que el alumno puede obtener el título americano, así como el título peruano. Y para mí hoy es una gran oportunidad de poder compartir con nuestros alumnos y graduados. El rector, doctor Ramiro Salas, destacó las ventajas competitivas del programa de doble grado. El mensaje que quiero dar a mis queridos alumnos es que piensen que son profesionales del mundo y que a través de su universidad y su universidad hermana en Estados Unidos van a poder siempre estar a la altura de las más grandes exigencias del mundo académico y del mundo profesional. Los graduados expresaron su satisfacción por el logro alcanzado y compartieron sus experiencias de estudio y expectativas. Estoy muy feliz ya de haber terminado, de estar graduándome ahorita como asociado de International Business porque estoy terminando una etapa en la cual me he esforzado demasiado. Me siento muy feliz. Han sido cuatro años y medio de muy duro trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y que se ha traducido en este logro, sin duda me siento muy orgulloso. En verdad creo que es una oportunidad muy buena de poder llevar cursos que son validados en Estados Unidos, o sea, cursos que son bastante interesantes en cuanto a contenido y que también te aportan más en tu carrera. De alguna forma me abre las puertas a un campo más grande en el tema laboral, en el tema también del idioma, en el tema de viajar, aparte de poder enriquecer de alguna u otra forma mis conocimientos en otros tipos de ámbitos. Cada vez son más los alumnos que apuestan por el programa de doble grado entre UCIL y San Ignacio University, la primera universidad con sede en Miami, con cámara de Carlos Jugador y informó Alexander Martel para UCIL TV.